Muchas gracias, señor presidente. La pregunta que formulamos en este pleno es la siguiente. ¿Considera el presidente del Principado de Asturias que la falta de aprobación en 2017 de los presupuestos generales del Estado perjudica los intereses de Asturias? Gracias, señora Fernández. Señor presidente, tiene la palabra. Señora diputada, que yo sepa, el presidente o el Gobierno no ha presentado aún el proyecto de presupuestos generales del Estado. Y veo que usted no confía mucho en la capacidad de persuasión del presidente del Gobierno. Me parece la primera o la única dirigente del Partido Popular hasta ahora que da por vencido al señor Rajoy en este asunto. Gracias, señor presidente. Señora Fernández tiene la palabra. Señor presidente, la respuesta ni es la que nosotros formulábamos, ni siquiera es satisfactoria para Asturias. Usted es el presidente de todos los asturianos, pero acumula alguna otra responsabilidad a nivel institucional y nacional. Todos conocemos y sabemos, a través de los medios de comunicación social, las posturas que los diversos grupos parlamentarios, también el grupo parlamentario socialista, mantiene con respecto a los presupuestos generales del Estado. Créame si le digo que confío, no voy a decir ciegamente, pero casi, en el nivel de persuasión del presidente del Gobierno de España. Creo que es una persona que ha demostrado muchas cosas en un país muy difícil, con unas turbulencias, en ocasiones dirigidas por algunos grupos parlamentarios, que supo sortear y vencer en defensa de los intereses generales, por tanto, no me va a dar usted a mí lecciones de rajoísmo, si me permite la expresión coloquial. Pero se lo digo porque aquí, desde el mes de junio, señor presidente, y es algo normal, natural y sensato, tienen ustedes una hemeroteca amplia, muy rica en declaraciones, en opiniones, en juicios de valor, donde recriminaban a todos los grupos parlamentarios, especialmente a las izquierdas, donde no llegaron a tener un acuerdo presupuestario, pero también al principal grupo de la oposición, acerca de un sinfín de cuestiones, de proyectos, de iniciativas, de políticas sociales, que no podrían salir adelante si la irresponsabilidad de los grupos parlamentarios hacía que los presupuestos generales de Asturias no tuviesen el apoyo de la Cámara. Y cuando ustedes decían, por ejemplo, es bueno para Asturias contar con presupuestos porque contribuyen a consolidar el crecimiento, la creación de empleo, robustecer y mejorar los servicios públicos, esto lo decía don Javier Fernández, no el patinador, el presidente del Principado de Asturias. Lo decía el 31 del 12 del 16. Pero también seguía diciendo que hay que negociar hasta el último minuto para tener presupuestos y poder exprimir todos los recursos disponibles para promover el desarrollo social, económico y empresarial. Y algunos otros portavoces parlamentarios de su grupo político decían cosas más elevadas de tono que yo voy a tratar de omitir y de obviar en este debate parlamentario. Pero claro, sucede que cuando uno examina a los demás en rigor, en consistencia y también en coherencia, no solamente corre el riesgo, es que es lo justo que los demás examinemos también a esas personas, a esos grupos y a esos partidos en el mismo rigor, en la misma coherencia y en la misma consistencia que ellos examinan al resto de los grupos parlamentarios. Y naturalmente nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular hicimos un ejercicio de responsabilidad y ya lo creo que lo hicimos. Entre otras razones, y yo creo que es una obviedad, pero los presupuestos del Estado y también los presupuestos de una comunidad autónoma se nutren fundamentalmente de dos pilares, de recoger el estado numérico de los ingresos e igualmente recoger el estado numérico de los gastos. Y gracias a que pudimos llegar a un acuerdo en Asturias, hoy hay muchas familias que no pagarán el impuesto de sucesiones con el que usted castigaba a la clase media asturiana. De forma implacable, de forma injusta, de forma severa, fue necesario ese acuerdo. Y los presupuestos generales del Estado, naturalmente que contienen, pues fíjese usted, el incremento retributivo de los empleados públicos. También el fondo de las obras de las comunidades autónomas, el fondo de compensación interterritorial. Las nuevas obras o infraestructuras que se pueden acometer y no hacerlo si hay una prórroga presupuestaria. Y todas esas razones, señor Fernández, debe usted explicárselas con coraje a los asturianos si es que finalmente su partido, su grupo parlamentario, no tiene el coraje suficiente para prestar el apoyo, como hicimos otros, a un presupuesto que no era el nuestro, pero que era el de Asturias, a un presupuesto que no es el suyo, pero que es el de España y que necesitan, sobre todo, muchas personas en ámbitos sociales muy desfavorecidos. Claro, cuando se practica la ley del embudo, el embudo da la vuelta y se le practica a quien pretende siempre examinar a los demás, pero no ser nunca examinado. Y yo finalmente creo que, por desgracia, o no por desgracia, tal vez porque es así, el deber, señor Fernández, no siempre coincide con el interés. Muchas gracias. Gracias.